Para mí Puerto Rico es mi tierra, la isla más linda, una isla donde yo nací, la isla más hermosa, un lugar extraordinario que tiene bonitos paisajes, pero que las personas deberían aprender a cuidar más. Lo menos que me gusta de Puerto Rico es los puntos de droga, los maltratos hacia los niños, la violencia, las matanzas, la criminalidad, me molesta cuando veo que abusan algo frente a mí. Me siento mal porque los tratan como a ellos no les guste que los traten. Podemos estar positivamente en la escuela comprometiéndonos a estudiar y ayudar a los demás compañeros. Siendo una persona ejemplar para que otros te sigan. Jugamos baloncesto y pelota. Con ayudar a otros niños a entender el material que no entienden. En mi casa podría estar positivamente ayudando a mi hermana y a mi madre. Ayudando a mi hermanito con las tareas. ¡Gracias!